Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video. Y es que el hecho de que un migrante reciba un beneficio público no lo convierte en una carga pública, y mucho menos es un requisito para que se inicie un proceso de deportación en su contra. Sin embargo, hay tres requisitos específicos que deben cumplirse para que un migrante sea deportado. Ser deportado por ser una carga para los Estados Unidos es posible y lo establece la sección 237A5 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Para que esto pase, el USCIS debe demostrar dos cosas. Número uno, determinar que el extranjero se convirtió en carga pública dentro de los cinco años posteriores a su fecha de entrada. Y número dos, determinar que las causas que lo hicieron depender del gobierno se dieron después de su entrada a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuáles serían los requisitos para ser deportado por ser una carga pública? Adicionalmente, se debe realizar una rigurosa prueba de tres partes para determinar si el extranjero se convirtió en una carga para el gobierno. La primera es si el Estado o entidad gubernamental que proporciona el beneficio debe solicitar un reembolso de los beneficios o servicios prestados. Si no existe un requisito de reembolso, por ley no se puede decir que el extranjero sea una carga pública. Segundo, los funcionarios de la agencia que brindan el apoyo deben solicitar el pago del beneficio o los servicios al extranjero o las personas responsables de la deuda. Y tercero, el extranjero y sus patrocinadores no pagan después de que se haya hecho la demanda. La demanda debe hacerse dentro de los cinco años posteriores a la entrada del extranjero para que sea deportado como carga pública. Si bien las deportaciones por depender del gobierno son poco comunes, en tanto, la guía provisional de campo de 1999 detalla que las deportaciones basadas en motivos de carga pública son raras. Por lo general, a los extranjeros se les prohibirá recibir beneficios públicos federales con verificación de recursos durante los primeros cinco años después de la admisión o el ajuste. Este es el periodo crítico para una deportación. Además, el extranjero tiene la oportunidad de probar que se convirtió en carga pública por causas que surgieron después de su entrada. Si puede hacer tal demostración, no será deportado. Y bien, mis amigos, esta ha sido la nota del día de hoy, una nota bastante corta pero bastante informativa. Así es que si esta información te sirve, compártela en tus redes sociales para que le llegue a más personas. De igual manera, me gustaría saber tú qué opinas al respecto y desde qué parte del mundo me estás viendo. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Bye.